Alma de Gigante de Betty Venerada por algunos como una diosa y temida por otros como bestia indomable. Su alma irradia una energía primigenia pura y creció de forma natural sin absorber siquiera la energía de las almas perdidas en torno a la isla. Realmente fuera un descendiente de un titanato. Ah, o sea, de por si era podiosísima. ¿Sabe qué hay para mí? Aquí es cerrada. ¿Ha salido a reparar una tubidad rota? Volveré dentro de tres o cuatro años. Ok, eso ya sabíamos. Sigo buscando algunas cosas de colores y aparte de eso. Como me meten en un lío por esto me vas a oír. Aquí está la cinta. Tinta, tinta, tiene mala pinta, pero me gusta tanto que hasta la mayoría de la cinta. Tinta, 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 t La fuiste ya teníamos, ¿no? Voy al enterrador igual. Me falta un poder, ¿no? Porque... Había uno como tipo de transporte o algo así. Pobrecito. El sepulterero aquí está. Sin embargo, me has tenido ocupado. Sin embargo, está bien tener algo en que centrarse. Enviar a los mods, ver si hubiera que tenerlo puede ser una tarea. Eso ya... Y este no sé. ¿Cómo se abra? Son sellos, pero... Lo has conseguido. Eres un segadero mucho más fuerte que yo. Ambas abre poder con esas almas de gigante yo solo. Ha llegado la hora, al fin. Abramos esta puerta, apóyelo y compramos nuestras misiones. Las tres almas, ¿no? Y ahora, vamos al otro lado. Ah, va solo. Yo dije que vamos a caminar. Aquí estamos. Este es el lugar del más allá. Donde no se ve vida. ¿Esto? ¿Hola? Jeje, la muerte. ¡Oh! ¡Muerte! ¿Eres... ¿La muerte? Yo dije que las historias del cegador original eran solo delirios enloquecidos de los cuerpos libres. Sí. Bueno, supongo que soy yo. Sí. Jeje. Y bueno, si no sabíais si era yo en verdad es que no habéis venido a rescatarme, ¿no? Pues, no, lo siento. Veníamos a otra cosa. De hecho, ¿tú podrías ayudarnos? Jo, quejeta. Pero vale, o sea, que son unos cuantos minutos más después de varios siglos. Bueno, ¿y por qué estáis aquí? De hecho, ¿cómo habéis llegado? Buscamos además que hayan pasado por la puerta de... Por tu puerta. Somos unos llegadores obligados a servir. Necesitamos esas almas para completar nuestras misiones y lastrar nuestro estatus de cara a la comisión. O si no, moriremos. Oh, qué corte. Si buscáis un alma aquí, estáis de mala suerte. Todas las almas no corpores que pasan por la puerta quedan absorbidas en el Eterno. La energía de alma se tiene que reciclar para crear vida nueva. Por eso mi trabajo era tan importante, aunque los vivos me odiaran por ello. Yo iba por ahí, sacando almas también, y luego las tomaba y las llevaba más allá del velo. Pero era tan deprimente. No para las almas, ahí eso les da la igual, sino para los vivos que quedaron atrás. Ojalá pudiera hacerles entender que morir no da miedo, que es solo el ciclo de la vida. El caso es que con el paso de tanto tiempo acabé muy cansado de este ciclo. Pero entonces un día vino a verme un extraño ser con una propuesta. Aquel ser podría crear portales puertas a cualquier sitio o mundo. Me ofreció externalizar la recolección de almas a un sistema automatizado mediante el uso de una de sus puertas. Mientras estuviera abierta, traía las almas de los muertos. Un paro en las orillas del Eter, por así decirlo. A cambio pidió que se prolongara la vida. Bueno, en realidad pidió la inmortalidad, pero eso es imposible. Si las almas siguen por aquí después del transcurrido mucho tiempo de su fecha de causalidad, al no terminar que las ate a la mortalidad, se deterioran hasta convertirse en formas demoníacas. Todavía debe terminar. Entonces nuestro jefe es un demonio en realidad. Porque él es el que no ha muerto y quiere todavía la vida eterna. Entonces pasa a ser eso, ¿no? Bueno, con el tiempo. Así que mientras yo me relajaba, fueron pasando varias generaciones de estos autoproclamados señores de las puertas, que disfrutaban sus vidas anormalmente largas. Todos ellos aceptaban el final, someterse a las limitaciones de la vida y pasar por voluntad propia a Eter. Hasta que uno no lo hizo. Lo cual lo llevaron a vuestro actual señor de las puertas. Hasta el final de lo que debería haber sido su ciclo vital. Vuestro señor traicionó el acuerdo que había desde hacía tanto tiempo. Dijo que había algún tipo de incidente, que la puerta había tenido un fallo y que había que volver a hacerla. Para poder reconstruir la puerta, haría falta el toque de la muerte a fin de vincular el Eter. Fue una vez creada y abierta esta nueva puerta, el señor me arrojó adentro y la aceró. No tengo forma de escapar. No hay forma de que las armas perdidas pasen al Eter. No hay muerte entre los vivos. Llevo aquí, solo, desde entonces. Pero el arma que tengo asignada tiene que estar aquí, tiene que estar aquí. La seguí el rastro hasta esta puerta. Tiene que haber entrado de algún modo. Seguro que no lo has visto. Lo siento tío, si un arma entra aquí sin cuerpo, desaparece en el Eter. Nada temprano todo lo que pisa debe terminar. Entonces, no hay ninguna esperanza. Debe estar por aquí. No, no, no. He malgastado tantas ayudas buscando a salvar décadas, siglos. Me niego a morir. Oh. Me da que te has pasado un poquito de tu fecha de caucidad. Se volvió demonio. Rayos. El cuerpo gris. El cuerpo gris. No manches, va a ser un jefe. Vale, ñonga. No. No, 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 no. No manches. No manches. Uf. Uf. No manches, no manches, no manches, no manches. Ah. No. No. Tu compasí, justo, no manches. Se volvió un demonio, amigos. Pex. No tuviste la vida. Jango 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 No, es que cuando corre me daña No, está perro No, también es malo Jango, si tú te vuelves un demonio Acabarías conmigo No, déjame hacer Ok, ok No le doy Ah, no le doy No, no le doy No, no le doy No, no le doy Ah, menos pollos No Ah, que molesto es No No, ya que se lo quebraba No, ya que se lo quebraba No, ya que se lo quebraba No no, no no, no no, no, no no, 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 no no puede ser está muy chida la pelea pero quiero ganarme no 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 puede ser voy a evitar esos golpes ya oh no déjate de no puede ser no tal vez sería más fácil destruir las demás armas jaja tal vez tengo la normal tengo un paramos no 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 vamos vamos no casi me di con la patita no no como es que me dio si no 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 ¡No! ¡No! Uff ¡No puede ser! ¡No! ¡Vale en ti! ¡Vale en ti! ¡Ahí está! No, pobrecito Jefe, amigos Por un alma que no que me quería llevar No sabes cuánto sé que no veía la brisa fresca en el rostro O que no veía, en fin, nada Uno no valora las cosas hasta que las pierde, ¿verdad? Guardejas, amigos Es algo que veía a menudo en mi trabajo Pero hasta que no me encerró tu señor de las puertas Jamás pensé que lo mismo me pasaría a mí Siento lo de tu amigo o el plumífero agradante Siempre es difícil para los vivos dejar ir a los muertos Y más difícil aún es tener que ser tú quien lo sigue Puedo entender cómo resulta eso Aunque no fuera tu intención Me has creado un favor enorme, corvo Pero esto aún no ha terminado Porque si bien la puerta ha sido destruida Por desgracia mi poder sigue atrapado entre sus restos Forjar la puerta requirió un trozo de mi propia alma Y necesito recuperarlo para poder volver a hacer mi trabajo Es decir, que si queremos poner fin a este ciclo Tienes que ser Tiene que ser otro quien acabe con el señor de las puertas Ahí viene a quien Yo No pienso volver a hacer ningún otro trato Eso por descontar Eso por descontado Regresa a tu oficina y siga la alma de tu jefe, corvo Y recuerda La muerte está de tu lado Y la muerte te acompañe Yo estaré aquí al asilo, el trabajo es acabado Yo no sé, siempre siento que me chamaquean Entonces yo sé que también me van a chamaquear aquí No esperamos que no No esperamos que no Tienes que volver a la puerta principal Debería haber una cerca Que está acá Ah no, está abajo Aquí Camaradas corvos Hemos llegado a un momento predicho mucho tiempo atrás Hoy La puerta de la muerte se ha abierto Y la propia muerte vuelve a ser libre para circular por el mundo No temáis Pues no es el fin de los tiempos Sino el inicio de un nuevo y brillante futuro Las fuerzas de la vida y la muerte han estado sumidas en el caos formal antinatural durante un millar de años Y los cuerpos contribuimos a ello Debemos corregir nuestros errores No debemos aceptar nuestros destinos Debemos rechazar a quienes nos llevaban hacia un futuro sin esperanza Es hora de que termine el reinado del señor de las puertas Y de que volvamos a un ciclo de vida natural Aun con nuestro mundo tambaleándose Al borde del olvido Almas con estos espíritus del bosque logran emerger entre las guiertas Pronto dará comienzo a una nueva era Y el mundo rebosará de vida nueva Para que eso ocurra Las últimas horas de este día presagiado deben desarrollarse como está predestinado El cuerpo que liberó la muerte tendrá que acabar con el reinado del señor de las puertas No tengo la menor duda de que completarás tu misión viejo amigo Tienen fe en ti mismo Es como si todo mi mundo se desmoronara bajo mis pies Pero de algún modo también me siento con esperanza por primera vez En realidad creo que es la primera vez que me siento así Tal vez ya no tenga que trabajar tan duro Todo eso de morir y renacer amedetra un poco Pero creo que aquí están todos hartos de lo que ha sido este mundo Un nuevo mundo Un nuevo comienzo Me pregunto que también habrá programas de televisión Ja, pues parece que pronto estaremos todos sin trabajo Por fin podré bajarme de estas ruedas de hamster Yo nunca quise ser ser ganador, ¿sabes? Pues solo por pura necesidad ¿A qué podría dedicarme ahora? Supongo que me habría un fin de posibilidades Claro que todo ello depende de que tú termines tu trabajo Sin que te metan en el intento Pero yo creo que lo conseguirás muchacho Sé que parece que el mundo se acaba Pero espero que tras todo esto me salga un trabajo nuevo Es seguro que me encanta peclear El texto de las teclas de mis plumas Los clics chasquidos al pulsarlas Uff, ya me he dejado llevar Venga, vete más Vete, más vale que acabes de arreglar ese estropicio Y yo tengo que redactar mi currículum Te voy a dar la MP ya cabrón Te digo, vato Destreza Yo creo que sería esta Para ser más rápido La rochada adquiere 12 mejoras estadísticas Mira Y quiero ver que decía el de seguridad A ver si es ahí Ah, no, ya está Yo creo que Iría a la... Ah, no Bueno, es la... Ah, no, sí me baja Miras todas las de vigilancia El marinero malado Es que de esto iré aquí, ¿por qué? Porque quiero escuchar la canción de la mana No manches, aquí está este copo A ver ¿Has pod... ¿Has podido salvar a mi Betty? No, amigo Gracias de nuevo por la aventura Nunca había visto nada igual Y tengo material suficiente para hacer Creo que podría ser Miguel Robra Y soy Lava Ya la canción ¿Has podido salvar a mi Betty? 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 Aquí tiene la gran obra de Barbie, ¿quiere ser mi gran obra? No pasa nada, tal vez en otra ocasión, todavía la escuchamos. Es que este compa tiene los lugares como ocultos, ¿no? Colegio amigo mío, ¿qué es ese que se le ha formado tan atractivo que tienes en la espalda? Y yo le digo con franqueza. Es una mochila chula que me hice yo mismo que la luna vieja. O sea, mis pulgares disponibles que son cosas que luego tengo. Se quedan siempre impresionados. Bueno, ¿podrías preparar algún? Sí. Genial. Muchacho, una comida aliciosa. Mira que me gusta preparar comida con mis manos de mamífero de varios dedos. Y después me dice varios consejos, ¿no? Bueno, deja que te cuento una cosita mientras te intentes. Sumergido bajo el posto de la pinca de la bruja de las urnas hay un secreto. Para abrirlo hará falta llevar una llama viva a los jardines del este. Detrás de la casa de una poderosa bruja se halla un secreto accesible desde el lado oeste. El botón debes buscar aberturas en el seto. Hay mucha actividad en el sótano de la bruja antes incluso de llegar al orden interior. Un carro tirado por un toro puede darte el acceso a sus secretos. Sí, justamente tendría que hacerlo, ¿no? Y ya después de ahí ya me llevaría, ¿no? Pero justo ahorita vamos al otro. Pero justo ahorita vamos al otro. Ok, pues es una mazmorra. Vamos a dejarlo aquí entonces, amigos. Pues bueno, amigos. Espero os haya gustado el capítulo del día de hoy. Yo soy Jack. Recuerden dar like, compartir, suscribirse. Esco si es si te gustó. Comenta, amigos. Que lo que me gusta. Muchas gracias por acompañarme en esta agradable aventura. Muchas gracias. Salud. Por el link que estuvieron aquí. Si alguien más estuvo, muchas gracias. No lo vi comentar, pero sé que están ahí. Que estés una maravilla. Adiós. Esco siwell. Buena unquote. 4 6 9 15 ¡Gracias!